O sea, si hace algo es Tienen un dios aparte, amigo Tienen un dios aparte, boludo Con que sumen menos de 10 puntos Esta partida ya está muy bien Ahora antes de cerrar la tercera Van a abrir el mapa, acabo de matar Vico Acaba de matar Vico Acaba de matar Vico, eh Mató a Mertach Vico, para los que no saben, dúo Shelti No, amigo, que nervioso me está poniendo Que no me muestran a King Mató King, mató King Mató King, lo vi, lo vi, lo vieron, lo vieron Mató Frosty y Redly están muy bien parados Frosty y Redly center zone Frosty y Redly, mató otro Puede matar a Shelti, igual me chupo huevos Shelti, Shelti, Shelti Güey, güey, yo te apoyo, chaval Pero que chille, que chille King hoy Que chille King, chaval Déjalo ahí, déjale el loot, chaval That's the kind of leg That's the kind of leg That's the kind of leg Gracias.